Y antes de ir a nuestra pausa les voy a presentar a la señora de los pasteles. ¿Cómo es tu nombre? Mercedes. Mercedes es infaltable en la playa y en diferentes lugares de aquí de Atlántida y de toda nuestra zona. ¿Cómo son esos pastelitos tan ricos que vendés? Son pasteles hojaldrados con masa hojaldrada, de dulce de leche y dulce de membrillo. ¿Y dónde vives tú? Yo vivo en la estación Atlántida, donde está la iglesia Cristo Obrero, famosa por su obra. ¿Y hace mucho que haces los pastelitos? Hace ya cinco años. ¿Y quiénes te compran? ¿Todos? Me compran la mayoría de la gente de aquí, de la zona de Atlántida y de los visitantes que vienen de afuera también. Bueno, a ver, ¿cómo es? Como en la época de los pregones, ¿cómo vendés los pasteles? ¿Pastelitos, pasteles? Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero. Tus ojos de cielo, me lo recordarán, si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, punda mi vida por ese sueño.